Lo que era un gran logro y un sueño cumplido para Karol G, el poder unir a los artistas top de Colombia, entre ellos Maluma, J Balvin y Faith, le ha ocasionado un revuelo y una lluvia de críticas por la canción Más 57. Ella no se imaginó que hasta tendría que pedir disculpas públicas por un fragmento de la canción donde dice Una mamacita desde los 14, entra a la disco y se le siente el king Una mamacita desde los 14, frases que cantan Faith y la repite Maluma. Esto se entendió como la sexualización de menores de edad, en este caso adolescentes de tan solo 14 años, por lo que la colombiana tuvo que salir a ofrecer disculpas y este lunes Carolina Giraldo publicó en sus stories un largo texto para ofrecer disculpas a los que se hayan sentido ofendidos por la letra de su canción. Siento mucha frustración por la desinformación que se ha dado con los posts falsos que supuestamente he hecho y eliminado desde Twitter. Cuenta que no uso desde hace más de 6 meses. Desafortunadamente se sacó de contexto la letra de una canción con la que se buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente. Ninguna de las cosas dichas en la canción tiene la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva. Me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón", escribió la bichota. Finalmente agradeció a sus fans por el apoyo y a sus colegas por la grabación de este tema. Enseguida J Balvin y Faith le demostraron su apoyo, J Balvin publicó Reina acá estamos con vos, nos has dado tantas glorias que esto no quita tu grandeza. Además el tema es nuestro así que aquí estamos incondicional. Mientras Faith puso mi reina vamos, vamos. ¿Sabes qué caravana? Si no le gusta el tema, baila, no lo escuche, que yo me siento con él bien así. Yo no estoy pendiente del que ir al. Desde que yo esté bien que no es el mundo a mi alrededor, listo, nada se hará para darse lo que quieran, lo que quieran, que eso a mi no me importa. Yo estamos 15 en el mundo. Y te agradecemos mucho caro por la visión, suma muchísimo y ayuda muchísimo a que otras industrias y otros ámbitos puedan aplicar la misma visión y juntarse, colaborar y elevarse juntos. Gracias. Gracias.